¿En qué otros momentos de su vida profesional ha coincidido usted con el ministro, aparte de ahora? Yo gané una licitación en Japdeva y él era presidente ejecutivo. ¿Esa licitación sobre qué era? Era inspección de obra de unas aulas escolares. Con este tipo de cuestionamiento se dio la comparecencia de Manuel Abarca, ex asesor de aquel entonces ministro de Transportes Francisco Jiménez. El funcionario aseguraba que solo se limitaba a dar recomendaciones por los materiales que utilizaba. El diputado del partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, le generó duras las respuestas de Abarca. Don Manuel Abarca viene aquí a no decir toda la verdad. Don Manuel Abarca nos dice que él recibió la instrucción del señor ministro de referirse al tema de los tajos y analizar y darle recomendaciones. Pero cuando profundizamos en el tema de tajos y se le pregunta, bueno, ¿cuáles tajos visitó? Recuerda solo tres. Cuando le preguntamos cuántas veces fue al proyecto, nos dice de dos veces, tres veces al mes. Entonces daba más o menos un promedio de doce veces. Para Céspedes se confirma la estrecha relación de Jiménez y su asesor, pero sigue insinuando que hay otros ingenieros que deberían de estar en la cárcel. Aquí es muy fácil, meten a la cárcel a dos ingenieros, porque fueron los que contrataron la maquinaria y fueron los que facturaban y fueron los que supervisaban. Y los que dieron la orden, ¿usted cree que un ingeniero va a ir a contratar más de 400 vagonetas y un montón de maquinaria simplemente porque se le ocurre? Tiene que tener un respaldo. El próximo martes la comparecencia será del vicepresidente de la República, Luis Lieberman. Gracias por ver el video.